Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango Nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador Sus raíces no la penan, ni rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan Con la música ranchera, presentándose en las plazas En la feria de San Marcos, su estado representaba Yarre porque nos alcanzan, entre espuelas y caballos Que se alisten los jinetes Que se gustó fuera siempre, que fuera de verdad Y que fuera de verdad, si este gusto fuera siempre Si este gusto fuera siempre Y que fuera de verdad, y que fuera de verdad Si este gusto fuera siempre Tiene que su voluntad, tiene que su voluntad Amarme a mí solamente Sintiéndome complaciente Los versitos les probamos Los versitos les probamos Sintiéndome complaciente Sintiéndome complaciente Los versitos les probamos Los versitos les probamos Sintiéndome complaciente Hoy que el verso traigo en mente Desde el lugar donde estamos Y a caritos los jinetes Las buenas tardes les damos Los versitos les damos Música mi caranita, tocando mi caranita, besos los aguas al instante, besos los aguas al instante, tocando mi caranita, y con esta pañanita, de su cobertorante, que viva la virgencita, y todos sus cabargantes. Para mí me van a dar el agua bendita, ven nomás, por ahí. ¡Vácenle al refresco! Aquí a un ladito, al refresco. ¡Vamos al restaurante! ¡Ahí hagan el espacio para los demás amigos! ¡Avácenle! ¡A el espacio! ¡Aquí les vivo probando! ¡Oye, alegras tu ocasión! ¡Ale, alegras tu ocasión! ¡Y a ti les vivo probando! ¡Aquí les vivo probando! ¡Oye, alegras con la pasión! ¡Alegras con la pasión! ¡Y a ti les vivo probando! Mi besito no da en valor, pero escuchen la versión ¡Esta vez tomando cano! ¡Gracias por la invitación! ¡Muchas gracias por la noche! espuelas y caballos, si señor gracias Beto, una vez más a toda tu familia y a todos por allá, amistades desde el lugar sagrado donde te encuentras muchas gracias, que Dios te bendiga y te cuide siempre y nuestra Virgencita de Guadalupe nuestro San Juanita Estadeo de igual manera, fe, fe hacia nuestra y la devoción católica hacia nuestros santos, San Juanita Estadeo y nuestra madre María de Guadalupe así es de que muchas gracias transmitiendo en vivo Escuelas y Caballos desde Los Aztecas hermanando dos municipios, Gómez Marías y Chero de Canal Estabaulipas nos vamos rumbo al encino si señor, adelante y Chero de Canal Estabaulipas y Chero de Canal Estabaulipas tengo un caballo cobrero, un colorado recito, un colorado recito, tengo un caballo cobrero, mi champarrera de cuero, mi pistola en el cinto, soy el mejor raquero, el azote de este recito ala, la, 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 la el azote de este recito Soy el mejor católar de Camarita mi tierra de Camarita mi tierra de Camarita mi tierra La hierba que debe leñar a los leones de la sierra A los leones de la sierra Mis escuelas son de plaza y mi silla de montar Mis escuelas son de plaza, manejo hoy de la reata Porque él me quiere estorbar, yo lo pongo de corbata Y lo mando a romanear 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 Amando a romanear el campeonato Noblipeco se lo presentamos Continuamos, ahora señores Pásela, muy cierto Ahora señores, suzancito, este es el caballito Sí, ok Ahí para el croate, compadre Vamos a ver este caballito Tengo un caballo muy bueno Yo lo llamo al pavo real Yo lo llamo al pavo real Tengo un caballo muy bueno Tengo un caballo muy bueno Yo lo llamo al pavo real Yo lo llamo al pavo real Tengo un caballo muy bueno Se lo sabe de todo Se lo sabe de todo robo solo Así le corte y se velo Y nunca nos espera hablar Y nunca nos espera hablar Ay, te dejo mi caballo 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 Me sucede en los al gallo Cuando las doyas diviso Hasta las torres me callo Y aparece que las piso Alguien, te dejo mi caballo ¿Veis? Que ella se vuelva aaltam? que ella se vuelve a volar, en un tiempo muy vaquero, la seré en el potrero, donde se va a ver cerrar, con mi patroquicero, y otra le va a gozar. Aquí también el agua. No, no. No, cuando nos dejamos, más allá vamos a hacer la pita. Esto lo riquezón, dices? Esto lo riquezón. Esto lo riquezón. Riquezón lo traía para el agua. Ok, vamos a ver rápidamente Sí Vamos a ver rápidamente Héctor Hector Requesón Ahí son mis compañeros Héctor Hector García También mis compañeros Alvino, Andes y toda la gente bonita Todos los avancantes nos acompañan Y listo bonito compañeros Soy el Coro Requesón Nadie pesa bremadero Soy el Coro Requesón Nadie pesa bremadero Y se comió amenazada Y se comió amenazada Con una reta de cuero Con una reta de cuero Sin duda me basará Pero raro es palmaqueo E, 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 e E, e, e E, 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 e E, 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 e No lleva la luna baja 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 Claro, andale pues De porvenir también, compadre Las fortunas Andale, vamos a ir avanzando Y dice bonito Vamos a hablar rápidamente Este cordilloso mi comparito Yo sé que le gusta mi comparito José Córdoba, compadre Y dice bonito ¡Ven con él! 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 ¡Ven! ¡Ven con él! 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 A ver esta bien salazada, compadre, 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 claro que sí, compadre, claro, ay, muchas gracias por el dedito, compadre, claro que sí, vamos a regresar, claro, vamos a regresar, claro, vamos a regresar, seguimos. Gracias por ver el video. 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 Bravo, 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 bravo. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y 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